¡Sabor! ¡Hola! ¡Vámonos, amigos! ¿Puedes decir vamos a la fiesta? ¡Fantástico! ¡Sabor! ¡Oye cómo va! ¡Mi ritmo bueno pa' gozar! ¡Oye cómo va! ¡Mi ritmo bueno pa' gozar! ¡Oye cómo va! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el barco de la calle! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete a la calle! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete a la calle! ¡Suscríbete a la calle! ¡Y nos vemos! ¡Nos vamos... ...up there! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!